Llegamos a la edición 2023 de Corte Circuito, este evento que busca combinar el arte, la arquitectura, la naturaleza, la música y la gastronomía. Estamos ahora en Casa Croix, la primera casa de este circuito y vamos a ver la gastronomía y la naturaleza que la caracteriza a esta casa. Acompáñenme. Estamos con Ayo de la Croix y Rubén Quempa, que realmente es un exitazo este evento. Muy contentos, por segundo año estamos poniendo acá, abriendo las puertas del corte para que todos aquellos que quieran venir a disfrutar de un lindo día, de nuestra arquitectura, nuestra cultura, nuestro arte, puedan venir y compartir con amigos, con familia y pasar una fantástica tarde. Es hermosísimo compartir nuestro hogar, nuestra casa. Este lugar de Casa Croix es nuestro hogar de la gente de acá del corte. Compartirlo con más es más genial. Ger, como dice Mirta, el público se renueva, así que nos gustaría que nos cuentes qué es Corte Circuito para la gente que todavía no sabe. Corte Circuito se propone como un circuito en el barrio El Corte, en Yerbabuena, un circuito a pie con propuestas de arte, diseño, arquitectura, gastronomía y música. ¿Qué podemos ver de acá? Bueno, nosotros Casa Conquija es una tienda de diseño, pertenecemos a la red federal de tiendas de diseño, nuestro enfoque es los talentos argentinos, así que viajamos por diferentes provincias buscando esa curaduría, ese objeto diferencial, tejido, cerámica, en este momento, nos acompaña la ruta del tejido de Tafí del Valle y está tejiendo en vivo Efraín Gatti, un telar. Bueno, muchas gracias por venir, un gusto. La verdad que sí, la idea es eso, recibirlo de nuestras casas, mostrarles cómo vivimos, cómo somos. Y cada casa tiene una impronta diferente, una oferta diferente. Hay una oferta muy variada de gastronomía, de diseño, hay música en vivo. Y la idea es que la gente, en un día como hoy, se distienda en una experiencia diferente. Y eso, queremos también promover el cuidado de la naturaleza, la conciencia, la educación ambiental. Acá en la Casa del Ruido tenemos una muestra que está por este día únicamente, que es Ruido y sus amigos, donde están artistas como María Norel, Sangre de Conejo, está Evan Felino, está Coche. En el medio, si estuvieron por el salón, están las obras de Osiris, que son esculturas hechas en madera. Él ahora, en este momento, está esculpiendo una obra en el mirador. Acá en Casa del Ruido tenemos también una tienda que están los artistas, tienen sus merchandising. Justo en la virtualidad tenemos dos cosas que están sucediendo en simultáneo. Una, como nombra, es Global Gallery, que es una galería de arte digital y NFT. Y en la sala del living están pasando los podcasts, que son, bueno, son podcasts que se hicieron con estudiantes de la escuela de cine, en conjunción con las trabajadoras de la reserva de Orcomoye. Ger, realmente la casa, yendo a lo arquitectónico, realmente es un lujo. Vemos tres plantas que realmente dan una visión impresionante de lo que es el Cerro San Javier. ¿Qué me puede decir de cómo fueron los inicios de la construcción de esta casa? Bueno, nosotros vinimos acá y queríamos vivir hace mucho tiempo en el corte, hasta que encontramos este terreno, que bueno, que era un descampado, un basuredo, digamos, de todo el barrio. Y dijimos, hay potencial, acá hay potencial, así que le pusimos toda la energía, lo visualizamos al proyecto, nos acompaña en este proyecto el arquitecto José María Zamora, y la verdad que nos entregó una casa soñada. Estamos muy felices de vivir acá ya hace ocho años. Estamos muy contentos con esta edición anual, y la idea es seguir reforzándola, y que por ahí no en cantidad de veces al año, sino en intensidad y en calidad de productos que ofrecemos. Totalmente, realmente se pasaron. Bueno, gracias, Shabón, por estar con nosotros, y acompañarnos, bueno, siempre ustedes acompañan, así que son geniales. Saludos a todos. Sigan, sigan con nosotros, así que gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!